Las cervezas industriales tienen esa intención de no hacer ninguna diferenciación entre las comidas, pero al ingresar los estilos ale o ales, diferentes de las lager, es que empiezan a surgir este nuevo concepto de maridaje, de sabores, de aromas, de combinaciones. Por ejemplo, una honey, casi nadie la pide, por ejemplo, con quesos fuertes. Ese fondo dulce siempre es combinado a veces con papas o con cosas fritas, cuando en realidad una de las pocas combinaciones que me parecen asombrosas en la boca, lo que uno siente, es un queso roquefort, un queso azul, un queso fuerte, en estas tablitas o con salame, es un salame medio picantón con una honey, por ejemplo. Es un maridaje espectacular. Y un poco es lo que se busca a veces con las cervezas y las combinaciones. No decir, o sea, me como unas papas bravas, unas papas picantes y me tomo una golden. Sí, seguramente dos o tres golden para bajar el picor, pero por ejemplo, unas papas picantes o unas hamburguesas muy condimentadas van muy bien con una hipa, por ejemplo, para también sentirle el sabor a la cerveza y que no tape ni una cosa ni lo otro. Que la experiencia sea no tan solo en lo visual, como hablábamos de los colores, sino que tenga este disfrute en la boca y estas nuevas sensaciones que generan justamente las cervezas artesanales.